Bienvenido al espacio virtual de promociones artísticas Magaña. Enamoradizo de corazón, poemio y fantasía soñada, precioso de caricias con el alma enamorada. ¡Oh! ¡Ay, aprieta! Tiembla mi cuerpo al verla, la miro en cada estrella. En lo poco que duermo, yo me sueño con ella y es que me faltan las palabras para poder hablarle. Y sepa bien que yo, solo por ella soy. De corazón, poemio y fantasía soñada. Que deseoso de caricias con el alma enamorada. ¡Oh! 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 Tengo una gallina muy ponido. Que cada rato me cacaraquea. Una gallina muy ponido. Que cada rato me cacaraquea. Déngarle al viento estos tres maicidos para que calmen su hambre fea. Déngarle al viento estos tres maicidos para que calmen su hambre fea. Es que la gallina quiere eso, es que la gallina quiere eso Es que la gallina quiere eso, es que la gallina quiere eso Es que la gallina quiere eso, my Es que la gallina quiere eso, my Rega, rega, rega Deprimido, triste estoy, aquí en mis alas Todo parece decirte que algo me falta No es el café ni el gato Porque desde hace buen rato que me acompaña Por instinto quiero hacer una llamada Tomo lápiz y papel, no escribo nada De pronto en el muro de enfrente mis ojos clavan la mirada Es una fotografía que hace tiempo tú me dedicaras Tu retrato en la pared, tu retrato en la pared Es todo con lo que me quedé y todo porque Por nuestro amor jamás hice nada Tu retrato en la pared, tu retrato en la pared Que está martirizándome y diciéndome Cuando me faltas Tu retrato en la pared, tu retrato en la pared Está martirizándome y diciéndome Cuando me faltas Cuando me faltas Cobarde Cobarde Cobarde, cobarde Cobarde es todo aquel Que quiere a una mujer Y luego la desprecia Cobarde Tu debes entender Que no es hombre el que da Sino aquel el que respeta Cobarde No vayas a llorar, si un día te pasa igual Y se van y te dejan Cobarde, tu amor no vale nada Si no la vas a amar, si no la has de querer No la hagas desgraciada Que cobarde, ese nombre, que dice amar Y simplemente, se va, se va Cobarde Cobarde, no vayas a llorar, si un día te pasa igual Y se van y te dejan Cobarde Tu amor no vale nada Si no la vas a amar, si no la has de querer No la hagas desgraciada Cobarde, tu amor no vale nada Si no la vas a amar, si no la has de querer No la has de querer